Eres un místico. Es inevitable. Hasta en la palmera está la misticidad. Hasta en la tortuga está el hecho sagrado, en el fango, en donde quiera. Hasta en mi mano que a veces tomó cosas que no le pertenecían. ¿Qué te ha dado la religión? Una tremenda tranquilidad. Una alegría. Y más que la alegría, porque la alegría a lo mejor es un hecho absolutamente apasionado. Paz me está dando. Estoy entrando en un momento... Estoy oliendo recién. No sé si es la expresión. ¿De qué se trata esa misteriosa mujer que es la paz? Con ella, solamente con ella uno puede llegar a gozar la vida. Porque de otra manera no. Son actos histéricos para convencer a José o a Pedro de que uno tiene razón, no sé de qué. ¿No quieres convencer a nadie de nada? No, porque eso sería moralismo. Yo quiero ser moral. Moral es el hombre que le basta y le sobra con saber que lo que piensa es lo correcto frente a Dios. Moralista es el que pretende que todo el mundo piense como él. Y yo no creo en esas cosas. No creo en la estadística. Creo en la ética.